Yo creo que el rollo con ser artista es que uno es artista buscando ser libre y cuando empiezas a tener tus interacciones con el mundo del arte te das cuenta que es todo menos libre no hay como todas estas reglas no dichas, estas expectativas, tienes que sobrevivir, tienes que pagar tu renta y te das cuenta que hay una tendencia como de que la gente rica sea la que es artista o bien la gente que le gusta, la gente rica, entonces yo creo que se tiene que hacer como una apuesta como hacia el juego, hacia la libertad y encontrar formas como muy creativas de sobrevivir por ejemplo, digamos alguien como Philip Glass, pues hacía mudanzas, cargaba cajas entonces yo creo que esta idea como de Octavio Paz que es un poeta que tiene todo el dinero del Estado pues es como una carga que nos pesa para que no lo hagamos, cuando se sabe que si eres artista es altamente probable que mueras pobre o alcohólico, entonces yo creo que tienes que encontrar formas de tener los pies en la tierra porque ahí vives y de poder ser creativo y me parece que se puede hacer bastante bien Gracias. 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 Gracias.